Hubo una época en la lucha libre de México donde un vampiro dominó el ring, un vampiro que se ganó el cariño y el respeto de muchos. Hablemos del vampiro canadiense. Ian Richard Hawkinson nació un 31 de mayo del año de 1967 en Montreal, Canadá. Tuvo una infancia muy difícil ya que entre otras cosas su padre los abandonó. Creció entre pandillas, drogas y rodeado de muchos peligros en las calles y como en sus propias palabras lo dice, era tanta la pobreza que llegó a robar y hasta comer de la basura. Pero el vampiro siempre se sintió atraído por el mundo de la lucha libre y en su país ya era luchador, pero para la empresa que trabajaba cerró. Así que decidió emigrar a Los Angeles, California donde trabajaría en su otra pasión, la música. Pero las cosas no iban muy bien, en dicho lugar el vampiro realizó varios trabajos para poder sobrevivir, entre ellos fue parte del cuerpo de seguridad del famoso grupo Mini Vanelli, así como también trabajó en conciertos de Rolling Stones y Guns N' Roses. Hasta que un día recordó lo que un amigo le había dicho estando en Canadá, que si quería convertirse en un buen luchador solo había dos opciones, ir a Japón o a México. Por lo que se decidió ir a las tierras aztecas. Fue así que el vampiro llegó a México en enero de 1989 empezando a buscar gimnasios para poder continuar con su sueño. Casi por accidente de repente se vio frente a la arena culiceo, ignorando que estaba frente al mayor recinto de la lucha libre en México. Ahí conoció al señor Antonio Peña, quien lo miró y le dijo que qué era lo que tenía en su chamarra de cuero. Ian le dijo que un vampiro y éste le preguntó ¿Te gustan los vampiros? Y él le dijo sí. Por último, Antonio Peña le preguntó ¿De dónde eres? Contestándole Canadá. En ese momento nació el nombre del vampiro canadiense. Empezando hacia una carrera ascendente en el mundo de la lucha libre en México. Su éxito fue casi instantáneo. Su altura, su fuerza, así como su cabello largo y trenzas impactaban en el cuadrilátero. Las mujeres lo adoraban y los hombres lo admiraban. El vampiro fue un producto que sobresalió inmediatamente en una época que había muy grandes luchadores. El vampiro destacó no ser técnicamente el mejor, pero tenía dos cosas que para mí fueron fundamentales para su éxito. Carisma y pasión por lo que hacían. Pero así como llegó la fama y la fortuna, también llegó el momento de tocar fondo, ya que al ser una superestrella de la lucha, pues luchaba lesionado y como él mismo lo dice, en una lucha le habían destrozado la rodilla, por lo que le inyectaron alguna sustancia que de inmediato hizo sentir bien al luchador y pudo seguir trabajando. Sin embargo, su problema con las drogas también lo hicieron caer al fondo, hasta que un día todo cambió para él, ya que dice que recibió una nueva oportunidad de parte de Dios, conociendo a la que sería la mamá de su hija Dasha, entendiendo a través del tiempo que su verdadera misión era cuidar y proteger a ese ángel que había llegado a su vida, ese ángel llamado Dasha. Dasha en ruso significa regalo de Dios. A partir de este momento su vida cambió para bien. Como lo dije antes, el vampiro canadiense no era un luchador técnicamente de lo mejor, pero quienes lo vimos en esa época recordamos con mucho cariño el espectáculo que nos regalaba cada vez que luchaba, porque al final de cuentas la lucha libre es eso, un espectáculo. En el cual, durante unos años el vampiro era una de sus máximas estrellas. Entre sus logros en el mundo de la lucha libre están, Campeonato Mundial de Parejas AAA, Rey de Reyes 2006, Phil Hafeweight Championship, Iowa Hardcore Championship, tres veces, entre otras. Actualmente el vampiro lucha de vez en cuando, trabaja para la AAA, también tiene un grupo de música, así como también tiene su propio canal de YouTube. Pero como él mismo lo dice, su verdadera pasión es ser instructor de defensa personal. El vampiro canadiense se quedó enamorado de Guadalajara, lugar donde él vive y se siente muy feliz. Este fue el vampiro canadiense, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no se te olvide de dejar en la caja tu comentario que recuerdas del vampiro canadiense. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.